Me encanta que llamen y opinen y me encanta también tener en línea a una mujer tan inquieta, tan prolífica, tan... Pero yo no sé cómo tiene tiempo para tanto, pero me estrena cuatro obras este mes y es Judith Gutiérrez, directora de Teatro de Amaturga. ¿Cómo estás, Judith? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy sobrepasada de actividades. Y sí, ya veo, pero eso habla de talento, vocación y sobre todo de esfuerzo. Así que contanos, contanos, porque ya les dije a todos que tenían que tener para anotar porque nos ibas a dar muchas novedades. Es un montón de información, así que cuando vos veas que es muchísimo, me cortás. No, 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 porque yo sé que vos también tenés dentro de tus artes el poder de síntesis y me lo vas a decir. Bueno, bueno, te cuento entonces. Mirá, tengo distintos proyectos, tres son estrenos y hay uno que es una reposición de una obra que es mía. Voy a empezar por ahí. Yo en esa obra soy dramaturga y el director es Emilio Firpo. La obra se llama Ella Amasa. Ya estuvo en la ciudad de Buenos Aires en dos oportunidades. Te interrumpo, te interrumpo. Ella Amasa, no hay persona que pueda dejar de ver esa obra y la interpretación. Muchas gracias. No, 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 porque es tan, tan, tan buena que te felicito. Bueno, muchísimas gracias. Sí, bueno, esa obra está actuada por Marina Dubebe, que hace una interpretación maravillosa de ese personaje. Impresionante. En este caso, en la ciudad de Buenos Aires, vamos a estar el viernes 14 de octubre a las 20.30 horas, en el Luis Abeil, en una función a beneficio de esa sala que necesita de nuestro apoyo. En Luis Abeil está en Hipólito Yrigoyen, 31, 33, en el barrio de Balvanera. La función es a las 20.30 horas y, bueno, ahí van a poder sacar las entradas por alternativa teatral. Esa misma obra, Ella Amasa, va a estar el sábado 15 de octubre, al día siguiente, en el Centro Cultural Teatro Estudio en La Plata. En la ciudad de La Plata vamos a hacer una única función. Es la primera vez que hacemos función ahí. Estamos muy emocionados porque nos encanta la ciudad y porque nos gusta mucho esa sala donde vamos a estar. Después, bueno, esto para hablar de Ella Amasa, donde yo cumplo el rol de autora. En cuanto a mi rol de directora, y ahí es donde me metí en un montón de proyectos a la vez. Sí, 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 pero bueno. Porque, bueno, la pandemia, ¿no? Había que poner el cuerpo. Exactamente. Bueno, desde el 2018 yo estoy junto con María Campano en un proyecto de teatro y transformación social que aborda la educación sexual integral desde el teatro. Nosotras escribimos nueve obras teatrales. Editamos tres este año con la editorial Muchas Nueces. Tenemos un libro que se consigue en papel y que también se consigue en PDF que además de los textos teatrales tiene material para poder trabajar en las aulas o con distintas grupalidades. Y que se ha hecho ya otras ediciones de esto, o sea que... Exacto, sí. Sí, venimos, mostramos nosotras en el 2019 en el Sábato Espacio Cultural una de nuestras obras con la dirección de Analia Yáñez. En el 2021 hicimos una residencia de creación en donde las personas que asistieron pudieron escribir sus propios textos teatrales y de allí tres textos teatrales que fueron terminados de dramaturgia y ESI decidimos con María este año y con el Sábato, con Sol Bonelli darles la posibilidad de que los montaran en el Sábato y estamos ensayando desde mayo y estrenamos este jueves a las 20, 30 horas en el Sábato Espacio Cultural con Funciones a la Gorra. Estos tres textos de autoras muy jóvenes que además los pudieron dirigir y con actrices y actores muy jovencitas y jovencitas así que yo creo que es algo para ir y ver y después poder quedarse a hacer una charla, vamos a armar un conversatorio para trabajar un poco sobre algunas temáticas de educación sexual integral que atraviesan los textos. Bien, ese es uno de los proyectos que estreno esta semana. El otro es Ahí de donde vengo, que acabo de salir del ensayo general. Esta obra es de Anabel Ares, es una autora deliciosa, muy joven, muy formada porque ella además estudió filosofía y letras, entonces tiene una profundidad en sus textos, en general son textos muy disfrutables, en este caso en Ahí de donde vengo trabaja con un personaje vulnerable, trabaja con un espacio atípico como es el del subte, atípico en la escena, digo. Y entonces este personaje vulnerable que se llama Luz, es un unipersonal, nos invita a hacer este viaje con ella que por momentos está como muy vinculado con la cotidianeidad, con un viaje en subte, algo que hacemos todas, todos. Y por otro, por momentos aparece la fantasía, aparecen los recuerdos, otros planos. Hay momentos de mucho goce y de placer para ver la obra y momentos donde se trabaja lo doloroso sutilmente, ¿no? Esto se va a estrenar este viernes 7 de octubre a las 21.30 horas en el Teatro Tadrón, que es una sala preciosa en Miseto Vega, a 4.802, esquina Armenia, y las entradas también están en Alternativa Teatral. Y a Otra Cosa Mariposa. Y a Otra Cosa Mariposa. Llegamos al sábado, ya está jueves, viernes, ahora viene el sábado. Ah, todo el fin de semana, sí, el domingo, por suerte, descanso. Sí. Y a Otra Cosa Mariposa, que es una obra clásica de Susana Torres Molina, Susana Torres Molina la estrenó en 1980, es maravilloso la vigencia que sigue teniendo el texto, cómo nos sigue hablando ese texto, sobre todo les habló a las actrices que eligieron este proyecto, ellas eligieron el texto, después me convocaron a mí como directora. Yo estoy muy contenta de haberles dicho que sí, estoy muy contenta de haber trabajado con ellas, todas tienen muchísima experiencia en el teatro independiente, son mujeres muy profesionales, que adoran lo que hacen, y la verdad es que el texto es maravilloso, tiene un humor increíble, ese texto increíble, es divertidísimo, pero además es súper profundo, es un texto muy conocido, ¿no?, de Susana, la puesta en escena que hicimos, yo creo que invita al juego, o refuerza la invitación al juego que hace la directora, desde el mismo texto, con sus palabras, como lo introduce, dice, que nunca dejan de ser mujeres, que se transforman a nuestra vista, en hombres, y entonces esta historia nos cuenta la vida de esos cuatro hombres, desde su preadolescencia hasta su vejez. Bueno, y esto es Seatro Cosa Mariposa, que va a estar los sábados, desde este sábado 8 de octubre, a las 19.30 horas, en el teatro, sí, un horario de bermusito, en el teatro La Ranchería, en México, 12.52, una sala muy bonita también, una preciosura, así que bueno, y están las entradas también a la venta por alternativa teatro. Pero, Judith, bueno, me apabullás, pero justamente lo que me resultaba muy llamativo era esta presencia tuya tan prolífica en este, a partir de este mes de octubre, y por supuesto que estará en octubre y parte de noviembre, porque... Sí, 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 sí. Tenemos tiempo para verlas. Y otra cosa mariposa, está octubre y noviembre, en noviembre cambia de sala, se viene el Tadrón, ahí de donde vengo, este año hace cuatro funciones en el Tadrón, y nos van a poder volver a ver el año que viene, y la Residencia Teatrés sí es en octubre. Lo que tiene la Residencia es que son obras que están pensadas para después poder llevar a cualquier lugar, entonces aquellas personas que vengan y les guste la obra, las van a poder... No sé, estoy pensando en maestras, en escuelas que quieran trabajar sobre la temática, en personas que tienen un club... Sí, eso sí, es interesante. Sí, sí. Así que bueno, eso... los proyectos, digamos, tienen esta duración ahora en el tiempo, pero también tienen repercusiones a futuro, ¿no? De todos estos. Bueno, te agradezco muchísimo que nos hayas hecho estas ofertas, y las vamos a repasar, por supuesto, a medida que vayan transcurriendo los días en redes, y te invitamos para cuando... cuando nos saques cuatro o cinco obras así de la galera, para fin de año. Bueno, tengo... hay más, sigue habiendo actividad en octubre y en noviembre, pero era demasiado decirlo ahora todo. Bueno, entonces nos convocás, te convocamos ya para otra entrevista. Pero, como no, cuando quieras. Muchísimas gracias. gracias a vos por estar con nosotros, y bueno, ella más, allá otra cosa mariposa, ahí de donde vengo, y Residencia Teatresi en el sábado, para la transformación social. Un beso enorme, Judith. Otro para vos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.